Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Se confirmó el día en que José Juan Macías llegara a Torreón para sumarse a Santos Laguna. El de José Juan Macías y Chivas es uno de esos amores que no terminan por consumarse, un idilio que por esos misteriosos caprichos del destino no terminan por cuajar. La inminente salida del delantero surgido de la cantera rojilanca rumbo a Santos Laguna es el último capítulo de esta novela cuyo final todos conocen pero no por eso deja de doler por lo que pudo ser y no fue. El talento de Macías está ahí, lo demostró en sus primeras apariciones que no el Guadalajara y durante su deslumbrante paso por el león. A pesar de que se decía que en caso de que no lograra un acuerdo de renovación, el ariete permanecería olvidado en el redil para cumplir su contrato y seguiría sin ser contemplado, información reciente del periodista Jesús Hernández en su canal de youtube reveló que José Juan está a solo dos días de tomar su vuelo rumbo a la comarca lagunera para formalizar su vínculo con el equipo santista. José Juan está a nada, están a nada denunciar a José Juan y ojo me dicen que en Torreón lo esperan el lunes, que en Torreón esperan a José Juan el lunes, avisó el chullón sobre la fecha para este cantado acuerdo. Tan pronto enterriza en Coahuila, Macías se pondrá a las órdenes del entrenador Nacho Ambriz, quien ya lo cobijó durante su breve paso por León donde le ayudó a recuperar su mejor versión. Solamente restaría conocer los términos del contrato y si se dio en el estira y afloja con Chivas para extender su contrato o que acordaron para que el Guadalajara doblara manos en este forcejeo que podría incluir intercambio de jugadores. Por otro lado, Jair González reforzará ataque del club Puebla. De cara a la apertura 2024, el club Puebla concretó el fichaje de un nuevo elemento para reforzar su ofensiva. Fuentes cercanas al núcleo enfanjado confirmaron a grada que Jair González se olvidará de los colores de Santos Laguna para ponerse la franja. Nacido en Durango en 2002, González Romo buscará convencer a José Manuel de la Torre en los entrenamientos restantes de que sus cualidades como extremo izquierdo pueden aportar herramientas a la idea de juego del Chepo. Grada pudo confirmar que González ya conoce a sus nuevos compañeros de equipo puesto que formó parte de la pretemporada realizada en Querétaro por el club Camotero. Pese a que hace unas semanas trascendió que el futbolista Duranguen se arribaría a Atlas como nuevo refuerzo, dicho movimiento nunca se concretó. Su paso por Santos Laguna. El atacante de 22 años surgió futbolísticamente en las filas del club Santos Laguna, donde debutó a los 18 años en agosto de 2020 llegando a disputar 55 partidos con dicha playera. Jair González cuenta con paso por las categorías juveniles de la selección mexicana, siendo sus actuaciones en septiembre de 2019 con la sub-18. Por último, Bruno Amione habló en su regreso a Santos Laguna tras haber jugado con la selección argentina sub-23. Bruno Amione se reintegró a los trabajos de Santos Laguna tras haber disputado dos partidos con la selección sub-23 de Argentina en su país. En su vuelta, el defensa brinda una conferencia de prensa en la que habló acerca de la preparación que están llevando adelante los guerreros, su posible participación, las posibilidades de portar el gafete de capitán y su hipotética participación en los Juegos Olímpicos. Uno de los desafíos de Santos Laguna será mejorar lo realizado en el pasado clausura, torneo en el que no consiguió clasificarse ni siquiera los play-in. En ese sentido, Amione remarcó la necesidad de enfocarse en el próximo apertura que comenzará el 5 de julio y dar lo mejor. Lo que pasó en el torneo anterior ya está. Sabemos que no fue un buen torneo, pero ahora estamos enfocados en un nuevo certamen. Nos preparamos para iniciar de la mejor manera y dar lo mejor, afirmó el ex-belgrano de Córdoba, Regina, Sampdoria y Elas Verona. En tanto, el argentino habló acerca de la posibilidad de oficiar como capitán de los laguneros, lugar que actualmente ocupa Carlos Acevedo, pero que se encuentra vacante ante la ida del portero a la selección mexicana para disputar la Copa América que comenzará el 20 de junio. Si me lo dan, bienvenido sea. También tenemos un capitán como Carlos que es muy importante. En caso que me lo den a mí, daré lo mejor, manifestó. Cabe destacar que en caso de asistir a la cita olímpica, el zaguero se perderá de mínima la fase de grupos de la Lix-Coc y probablemente algunas jornadas de la apertura 2024.